Señoras y señores, bienvenidos. Ladies and motherfuckers a un nuevo video. Gente guapa y sexy de YouTube, tráiganse la botana. El día de hoy responderemos las preguntas que la gente puso en las redes sociales. Aclaro, las preguntas que se me hicieron tontas, las quité. Está interesante porque cuando estás lleno de fama y poder, es fácil responder. No, gracias a toda la afición, hicimos historia y estamos muy felices. Pero cuando los resultados no es lo que la gente esperaba, es un poco más complicado. Si todos estivesen a mi nivel, estábamos en primero a lo mejor. En fin, vamos con las preguntas. De niño siempre quería salir en tus videos de preguntas, pero nunca se me hizo. A mis 18 años creo que puedo plantear una pregunta que más allá de entretenimiento, te puede dejar pensando por horas. ¿Dársela a un vagabundo o que él te la... Ok, qué pregunta tan fuerte. Andrés, ven por favor. Yo diría que el vagabundo a mí, pero primero que se lave los dientes y que se haga la prueba de COVID. ¿Es cierto que habrá nuevos videos con el crew sobre series que ya habían hecho antes? Siendo sincero, solamente esas cosas las sabe Gabo. A nosotros no nos dijo a ciencia cierta qué es lo que quiere hacer. O sea, sí, Gabo hizo los guiones, pero pues él no me enseñó a mí cómo hacer la voz de CJ, güey. O sea, ¿qué güey? O sea, ya nada más somos talento. ¿Qué haces cuando te sientes estancado o sin nuevas ideas? ¿Cómo superas un bloqueo artístico? ¿Por qué has bajado de subir videos exquisitos a subir videos más o menos? Es que, ¿qué son videos exquisitos? Pues los de antes, en esos me reía un buen, son exquisitos en risa. Para mí los exquisitos son los que tienen muchas vistas, son exquisitos en views. Pues para mí los cuentacuentos, o sea, esos son exquisitos porque tienen mucho trasfondo. O sea, son exquisitos en contenido. Pues para mí los exquisitos son los que costaron mucho trabajo. O sea, son exquisitos en trabajo. Para mí los exquisitos son los que son algo nuevo de lo que está en internet. O sea, son exquisitos en creatividad. ¿Será posible una colaboración con Alex Stretchy? Es más fácil que Alex Backman tenga razón respecto al apocalipsis, que yo haga una colaboración con ese malnacido hijo de... ¿En realidad sigues en YouTube por costumbre o todavía te sigue gustando estar ahí? Sigo en YouTube porque es mi pasión y también porque es mi trabajo. ¿Crees que la carrera de algunos YouTubers decayeron debido a que el público que los veía maduró? ¿Y a las nuevas generaciones no les llame tanto la atención? Sin duda las audiencias cambian y con ello también tus gustos. Hay casos, por ejemplo, como el de Rubius, que es el gamer inmaduro que la pasa bien en sus videos y que lo ha mantenido por mucho tiempo. Hay otros casos como el de Hola Soy Germán, en donde triunfaron con un formato, pero en algún momento dijeron ya hasta aquí. Y hay casos como el de Whatever Tomorrow, en donde él ya triunfó en muchas cosas. Y actualmente tiene otros proyectos, en algunos les va bien, en algunos les va mal, pero es innegable que su letra, su nombre ya está grabado con letras de oro en el internet. Es Whatever Tomorrow. Y se ve que le va bien, es feliz, se ve sano el mono ese. ¿Cuándo harás un preguntas y respuestas? ¡Mire, llévala! ¿Sí dejarás YouTube llegando a música 100? Sí, o bueno, si me muero antes, pues antes. ¿Es cierto que cuando Whatever terminó con Yuya, te disfrazabas de ella para consolarlo? No quiero hablar de eso. ¿Es cierto que faltaste dos días al colegio y ahora lo conocemos como sábado y domingo? Ese fue mi primo carnal. ¿Alguna vez participaste en algún proyecto que odiaste desde el principio, pero lo hiciste porque ibas a ganar dinero? Sí, cuando entré al crew. Sé que no regresarás a ser el mismo, ya que has ido hacia adentro y encontraste cosas nuevas y caminos en los cuales tienes que indagar para poder tener más luz. Pero cuando veo tus videos, no entiendo qué es lo que quieres hacer y hacia dónde vas con tus videos. La pregunta es, ¿a dónde vas? Porque siento que tu contenido ya aburre. ¿A dónde voy? La verdad, ni siquiera yo sé. Pero estoy siguiendo mi corazón y con eso sé que estoy haciéndolo. ¡Wow! De la cima vamos a exclamar. ¡Nación campeón! Si tú hubieras sido el último tlatoani durante la conquista, ¿qué estrategia hubieras usado para pelear contra los españoles? ¡Ah, vaya! Hasta aquí hay una pregunta interesante. Ok, bueno, primero lo que haría es hacer una divulgación a los pueblos prehispánicos de quiénes eran los españoles. Ya casi se cumple una década de Luisito Rey. ¿Piensas hacer algo especial? ¡Diez años! Esto es el 21 de mayo. Ok, sí, sí estaría bueno armar algo, quizás un documental de la historia del canal, no sé. Ahí luego vemos. Una vez hecho eso, es entablar alianzas con todos los pueblos, o sea, incluyendo Tlaxcaltecas. ¿Tienes algo preparado para cuando llegues a los 10 millones? ¡Timón! Una fiesta, seguramente. Nunca entendí por qué el de abrir distintos canales, si casi no hay diferencia. Tal vez lo explicaste, pero no lo comprendo yo. Ok, en la network hay 6 canales. Luisito Rey, que es mi canal principal, en donde pues bueno, está mi historia, bien o mal, ahí se ve el aprendizaje. Kingdom Gaming, que no es un canal propio, propio mío, es un proyecto que alberga a más personas. Está Agüero, está Félix, está Cristian, y es un proyecto que involucra el gaming y demás proyectos. Esta esposa Troll, que es el canal de Norma, pero también forma parte de la network. Luisito Tlatuani, que es un canal de espiritualidad. Luisito Ángel Rey, que es mi canal secundario, en donde pues juego mucho ahí con contenido nuevo. Y Kingdom Producciones, que es un canal para apoyar talentos y formatos. Ya sé que quizá algunos están diciendo que son muchos canales, pero recién escuché una palabra y me hizo bastante sentido. Que es, los locos formamos el camino de los sabios. Entonces, pues se me hizo interesante. Por cierto, tenemos un Discord en donde ustedes pueden ingresar para que estemos platicando y bueno, conozcan más de esta network. ¿Ya pudiste dejar el cigarro? No, güey. No he podido, güey. Este, la verdad es que cuando tomo cerveza, me es muy difícil dejar de fumar. Aunque no salga en el video, ¿fumas cannabis? Ay, obvio no. Y así de güeyes, o sea, estos compas, o sea, van a acabar con nosotros. O sea, ni siquiera están respetando nuestras creencias. Entonces, hay que unirnos, lo sacamos y ahora sí. O sea, formamos otra Mesoamérica con nuevas reglas, porque como mexicas tendríamos que aceptar eso. Pero sí sería una forma de hacerle frente a los invasores. ¿Te afecta ver que tu contenido ya no tiene el mismo impacto como cuando era el año 2016? ¿Estabas en tendencia y tenías mínimo un millón de views? Mira, ya sé lo que es tener muchas visitas. Actualmente estoy experimentando lo que es no tener tantas visitas. Lo que sigue, hermano, es encontrar el balance entre las dos. Entre lo que quiero y entre lo que espero. ¿Vas a abrir OnlyFans de pies? Pues no sé, ustedes díganme, ¿están chidas? Así como para OnlyFans, ¿ustedes qué dicen? ¿Sí? ¿Para OnlyFans? ¿O no? No, no tanto. Oye, tengo pelusa. ¿Has sabido de algo de la chica del crew? Sí, aquí hay un video de ella. ¿De qué trata el pacto de caballeros? Ok, bueno, el pacto de caballeros es como una... Ya saca canciones. Así es, de hecho, vamos a sacar nuestro primer video musical. Pero sacaste la del coronavirus, ¿no? ¿Dónde está? Ahí está el coronavirus, ahí está el coronavirus. También sacaste la del Will Smith. La de mamá, yo quiero tener. Mamá, yo quiero tener. Mamá, yo quiero crecer. Mamá, yo lo puedo hacer. Vamos, cómprame el cel. Sí, es cierto, también sacaste la de la popó. Ahí viene la popó. Ahí viene en el carro, también en el transporte. Te puede dar en la escuela, también en la casa, con tu novia, con tu abuela. Ella es la popó, respétala, porque está dentro de ti y fue una vez comida. Sí, pues, pero para que la gente sienta que es un video musical, se tiene que anunciar así. Amigos, estoy muy contento, voy a sacar mi primer video musical próximamente. Estoy muy emocionadísimo, voy a estar muy padre, mi primer video. ¡Qué emoción! Aquí les dejo un pedacito. Eres Ricky Docker. Es famoso, conocido, infrancia, creador de contenido. Estoy muy emocionadísimo, voy a estar muy padre, mi primer video. ¡Qué emoción! Aquí les dejo un pedacito. Es un nuevo famoso de esta generación, de los que iban buscando un poco de atención. ¿Te gusta el alcohol? Lo amo. ¿Por qué no triunfaste en la nueva generación de los youtubers? Esta pregunta, por ejemplo, para mí es tonta. Pero quizás ustedes pueden que estén pensando, oye, pues sí es cierto. No voy a dar mi opinión personal, porque pues esa es solamente para mi familia. Pero pongamos que triunfar es que los canales de chismes, los canales de salseo, hablen de ti. O que estés nominado para los premios de moda. O que medios de comunicación te nombren. Siento que quizás eso no pasó tanto en mí en estos tiempos, porque decidí más hacer lo que yo quería, a hacer lo que la gente pedía. ¿Por qué me gusta mi prima y mi tía? Eh, porque eres de Monterrey. Puto el que lo lea. Yeah. ¿Qué opinas de toda la banda que tira cagada de que ya no eres el mismo y su puta madre? La respuesta a esta pregunta la puse en escrito porque no quería que se me olvidara algo. Dice así. Sinceramente me han dado ganas de bloquear comentarios, porque en estos días, en esta etapa de mi vida, lo que más me importa es mi paz. Hoy ando en cosas que la gente desconoce. He aprendido a valorar otras cosas. Hoy puedo decir que ya supe qué es salir en tendencias muchas veces. Ya vi lo que es subir un video y al día siguiente que tenga un millón de visitas. Eso ya lo viví. Tengo el check, el logro desbloqueado. Y eso en lo personal te da una libertad para jugar, para hacer lo que quieras. En mi misma pasión, que son los videos, pero de manera diferente. Hoy ya no me preocupa tanto el caer bien. Claro que quiero mejorar mi contenido, pero mejorarlo en lo que para mí es mejorar el contenido, no lo que la gente diga. No lo que un chavo, sin ofender, pero que acaba de ver un video de Prankeri, dice lo que es buen contenido. Y Prankeri es genial, pero yo no soy eso. Hoy lo que quiero es disfrutar mi trabajo. Al cien, pariente. Disfrutarlo al cien. Y si morros no entienden cómo pienso o que quieren tirar hate por llamar la atención o X cosa, y esto no me va a dejar disfrutar mi chamba, voy a hacer los cambios necesarios para que los indicados estén conmigo. Afortunadamente, Luisito Rey del pasado trabajó muchísimo para tener muchos videos de todos tipos, para dar chance a que este Luisito Rey, con mayor visión, pueda trabajar no más, sino mejor. Película fab de Disney. Y ya, güey. O sea, tlaxcaltecas, incas, indios americanos, mayas, todos contra los españoles, güey. Y sí, los sacábamos, güey, porque era todo un continente. Lee la Biblia, está más chida. ¿Por qué bajaron tus visitas? Aguántame, güey. Es que quiero que escuchen esta parte. Se me hizo muy buena. Dice, Moisés contestó a los hijos de Gad y a los de Rubén. ¿Acaso nuestros hermanos van a ir al combate mientras ustedes se quedan aquí? Están desalentando a los hijos de Israel, que ya no querrán pasar a la tierra que Yahvé les ha dado. Así hicieron sus padres cuando los mandé de Cades Barné a explorar la tierra. Entraron hasta el valle de Escol y vieron la tierra, pero luego desanimaron a los israelitas, que ya no quisieron entrar en la tierra que Yahvé les había dado. Por eso Yahvé se enojó ese día e hizo este juramento. Los hombres que salieron de Egipto, los de 20 años para arriba, no verán la tierra que prometí. Abran a Isaac y a Jacob. ¿El de Crefúsculo? No manches, se puso bueno. No, 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 no. No, 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 no Gracias por ver el video.